¿Qué es el nuevo módulo de Shopping? Primero definamos un poco qué es Shopify. Shopify es una plataforma para e-commerce muy popular últimamente. ¿Se oye bien? Vale. Muy popular últimamente. Están saliendo muchísimos tutoriales, vídeos, nuevos emprendedores que intentan crear su nuevo negocio y empezar a vender productos. Y este será, si lo ponemos cortadito y... ¿Sí? ¿Es un e-commerce? ¿Cómo? No, en teoría no. No está basado en WordPress. WooCommerce es el de WordPress, sí. Bueno, e-commerce es solamente un módulo. Correcto, sí. ¿Y el Shopify es un software as a service? Es un servicio que vende Shopify, pero es un e-commerce en el que tú, con muy pocos pasos, puedes empezar a crear ese e-commerce. Entonces, ha habido un cambio muy grande en los últimos tiempos en que es tan fácil crearlo y por un precio bastante limitado, sobre todo si estás empezando, en el que cualquiera está empezando. Y puede fácilmente crearse una tienda online y empezar a vender sin tener que negociar con los bancos, las pasarelas de pago, porque ellos... ¿Y el Shopify es un módulo que se puede producir en Google Adsense? No, no. Es una plataforma totalmente externa. Sí, es un servicio que no lo vas a poder tocar en código porque es privado. ¿Vale? Es una empresa privada y ofrece ese servicio. Simplemente tiene un asistente para crear tu página web, tu tienda online, rápidamente y fácil. Entonces, como ha habido un gran boom, nos vemos en la necesidad de poder ayudar a toda esa gente que ahora dispone de una tienda online y está empezando a manejar grandes volúmenes de información, de pedidos. Y se encuentran con que no tienen una herramienta capaz de solventar los problemas que una gran demanda en número de pedidos te provoca. Entonces, para solucionar eso, nace el módulo de Shopify, que principalmente está desarrollado para poder descargarte las órdenes de venta e importarlas como ventas en Triton. Y de esta manera poder gestionar todo el stock desde Triton y gestionar todo el proceso de la venta con Triton. Entonces, vamos a resumir en cuatro procesos todos los procesos que hace el módulo de Shopify. Son cuatro principalmente. El primero sería que permite actualizar, crear y eliminar los productos. Los creas desde Triton, los actualizas desde Triton y automáticamente todas las características de texto, precio, impuestos, se suben a Shopify. Y si tienes el módulo comentado en la charla de novedades que hemos visto de imágenes, también es capaz de subirte las imágenes del producto. Luego también permite actualizar todo el stock, como en Triton llevamos de forma nativa el stock en base a las ventas que entran y en base a los albaranes de salida que hay. Es capaz de decirle a Shopify cuál es el inventario y irlo actualizando con tareas programadas. Luego tenemos que otro de los procesos que hace automáticamente es descargar las ventas, que es quizá el principal punto en el que nos interesa este módulo. Cuando crea la venta uno de los pasos que hace es crear el cliente con todos los datos descargados y de esa forma ya lo tenemos para poder hacer la entrega tanto del albarán como si fuera necesario también la factura. En el diagrama podéis observar las flechas en azul. Esos representan los procesos que ya hace Triton de forma nativa y las líneas en negro representan las nuevas implementaciones de este módulo. Entonces vemos que desde el propio proceso de venta genera el albarán y una vez generado el albarán le da la confirmación a Shopify de que ese pedido ya ha sido enviado. Luego tenemos que si es necesario y tu empresa depende de una cierta producción, automáticamente te crea la producción y obviamente te genera la factura para que la puedas transmitir al cliente. Después automáticamente también tiene el proceso de actualizar las ventas. Principalmente ahora mismo solo hace el proceso de pagos y reembolsos. Es decir, lo que lee en la plataforma de Shopify en base a sus pagos lo actualiza en la venta de Triton. ¿Por qué hace eso? Porque podemos tener un pedido que nos haya entrado pero posteriormente ese pedido ha podido ser devuelto mediante la plataforma de Shopify. El cliente ha solicitado un reembolso y se ha actualizado en Shopify. Debemos por lo tanto actualizar nuestro Triton para que ese pedido quede cancelado o al menos quede pendiente de pago y que ahí tengamos la excepción y que nos alertemos del problema. Luego tenemos dentro de este esquema tenemos dos pasos extra que serían no propiamente llamadas tareas programadas sino que serían procesos puntuales. El de finalizar la venta es decir, cuando la venta ya se termina simplemente avisa a Shopify de que esa venta puede quedar como cerrada. Y entonces ya digamos que Shopify también lo envía a su... lo muestra como que está cerrada la venta. Luego como os he comentado, cuando finalizamos el albarán y lo hemos marcado como entregado al transportista, también le da al aviso a Shopify para que también se marque ahí como pedido. Porque quizá tengamos dentro de Shopify alguna aplicación extra, algún complemento a Shopify que dependa de si la orden esté enviada. Imaginemos que hay algunos complementos que se pueden activar para que envíe notificaciones en base a eventos. Entonces uno de los eventos puede ser ese mismo de que el pedido ya está enviado y así el cliente pueda recibir su notificación. Vamos entonces a ver cómo se prepara esto para poder vincularlo con nuestra tienda online. Principalmente los pasos de configuración a hacer son dos. Una vez tengamos nuestra tienda creada solo debemos ir a aplicaciones, al apartado de gestionar aplicaciones privadas, dar de alta una nueva aplicación y en esa aplicación hay un apartado en que podemos activar el desarrollo de aplicaciones privadas y crear una aplicación privada. Entonces en esa aplicación privada los permisos que gestiona ahora mismo el módulo y que necesita para poder funcionar son esos cinco que vemos en pantalla. El inventario, los pedidos, los productos, la publicación de productos y servicios de logística. A todos esos permisos se les debe dar el permiso de lectura y escritura. Entonces cuando hemos hecho esto, hemos dado de alta la aplicación privada, nos generará unas claves. La única que necesitamos recoger en estos momentos es la contraseña porque el módulo de Triton es el único valor que necesita. El otro valor que necesitamos es la URL de la tienda, la dirección, para poder usar como usuario. Ahora lo veremos. Entonces solo hace falta ir a la configuración de Triton en el apartado ventas, en las tiendas web, dar de alta una nueva tienda web y cuando le marquemos el tipo debemos seleccionar Shopify, se nos aparecerá otra pestaña llamada Shopify y ahí es donde debemos meter la URL de la administración de la tienda. Ojo porque no es el mismo URL la que ve el cliente que la que se administra. La que se administra termina en myshopify.com. Y ahí le debemos incrustar la contraseña, luego debemos también habernos cerciorado que la versión es la misma que metemos aquí en esta configuración y la que nos está dando Shopify, eso lo podemos ver a la hora de crear la aplicación. Ya te lo dice que se va a crear con tal versión, pues en ese momento solo con actualizarla aquí en Triton ya lo podemos. Y entonces hay que crear diarios de pago por cada tipo de pasarela de pago que haya en Shopify. En este caso, como es un ejemplo, no es real, pero sería más o menos así. Entonces, si os parece, vamos a ver la demostración. Vamos a intentar subir un producto a Shopify. ¿Por qué solo subir un producto? Es porque Shopify, si estamos realizando pruebas con la API y probando cosas, no nos deja descargar órdenes. No puedes crear una tienda falsa y vender o hacer ventas de prueba. Solo sin datos bancarios no te deja. Entonces, solo ahora en la demo, solo podremos ver esto. Pero os puedo responder a cualquier pregunta al respecto. Sí, teníais una pregunta por ahí. La idea es que hay selecciones y depende de si es Magento o si es Magento. Si es WooCommerce, deberías usar al menos este apartado para configurar ahí los parámetros de la tienda y en base a esto trabajar. Disculpad. Vale, entonces vamos a ver ahora. A ver si me aclaro. Aquí tenemos nuestra tienda de PC por parte de MyShopify.com que ahora mismo solo dispone de un maletín y una televisión el cual la televisión, no sé si lo veis, pero aquí abajo pone que está agotada. Vale, entonces, si os parece, vamos a coger cualquier imagen para tenerla. Venga, esto ahí. Y vamos a nuestro Triton, que ya tenemos todo esto configurado. Exacto. Tenemos aquí la tienda web. Como podéis ver, tenemos estos dos productos dados de alta ahí. Y lo que os comentaba ahora de la configuración. Entonces, vamos a crear un nuevo producto. Le vamos a llamar Portátil Band. Le vamos a dar un precio de venta de 465. Vamos a decir que es compraba y vendible. Vamos a darle de alta a un proveedor. Y luego le vamos a asignar una categoría contable. Y en este caso vamos a subirle una imagen. La tengo por aquí. Y la vamos a decir que es de Portátil Band. Ahora sí que tiene la variante creada. Solo configurando aquí el producto, si nos esperáramos a que la tarea programada hiciera su trabajo automáticamente, ya lo veríamos en Triton. Nosotros vamos a ejecutar el proceso manualmente para que lo podamos ver lo más pronto posible. Este de aquí, lo ejecutamos y ahora mismo debería aparecer por aquí. Si actualizamos. A ver si sale. No, no quiere salir. No, parece que no. Vale, claro. Ya sé por qué no sale. ¿Alguien le ha puesto el producto? ¿Alguien lo ha definido para que se pueda vender en la tienda? No, no. Bueno, pues hay que añadirlo como que este producto queremos que esté disponible en la plataforma. No todos los productos los vamos a querer poner en la plataforma. Podemos tener productos que solo compramos a nuestros proveedores para hacer la venta. Entonces añadimos esto. Guardamos. Y ahora sí ejecutamos la acción. Si todo sale bien. No ha terminado. No ha terminado. Ahora sí. Vale, pues no. Ahí está. En la segunda página. Vale, está en el catálogo. No sé cuál es el criterio que usa para ponerlo en producto destacado. Pero lo tenemos aquí en la segunda página. Como vemos es un producto también que tiene la etiqueta agotado. ¿Por qué? Porque la acabamos de crear. Y no tenemos stock. Vamos a darle de alta un poco de inventario. Vamos a decirle crear un nuevo inventario. En la ubicación zona de almacenamiento. Y vamos a decirle que del producto BANT tenemos 10 unidades. Confirmamos. Sí. Vale. Y automáticamente. Bueno, automáticamente no. Gracias a las acciones programadas que vamos a lanzar manualmente. Ejecutamos. Y esto nos debería haber actualizado el stock de este producto. Aún pone que está agotado cuando termine la tarea. Ahora. Vamos a ver. Si quiere. Como veis, yo le había definido un precio al producto de 465. Él automáticamente ha calculado los impuestos y ya me lo pone en Shopify con los impuestos correspondientes. Y si quiere. Ahora sí ya no pone la marca de agotado. Ya nos pone la cantidad para que lo podamos comprar. Esto es principalmente lo que podemos ver. Pero una vez tengamos nuestra tienda ya definitivamente dada de alta en Shopify. Podremos empezar a ver cómo llegan automáticamente los pedidos a nuestro Triton. Y empezar a ver todo el flujo que es quizá el más interesante de cómo entra a una venta. De cómo se aprovecha Triton para gestionar el stock automáticamente. Y que este stock que ahora hemos actualizado manualmente al darle un inventario. Cuando se usa mediante los albaranes que están pendientes de salir. Se actualiza. Y eso es lo más bonito. ¿Es un proceso de actualizar en la vienda 5 de 7? ¿O lo haces? ¿Ahora mismo debería de 1? ¿Sería de 10 vende 2 en el Triton? ¿Es un proceso de actualizar en la vienda 5 de 8? ¿O tienes que darle a actualizar? No, el proceso de actualizar se hace cuando tú lo programes. En este caso está programado para que se actualice el inventario cada minuto. Eso es la comunicación que se hace con Shopify. Es decir, el inventario que tienes en Triton se actualiza cada minuto. Se envía ahí. Cada hora, perdona. Que lo tengo aquí. Cada hora. Pero lo puedes cambiar. Es así de simple. El otro proceso es cuando se descuenta en Triton la unidad. Y se descuenta cuando finalizas un albarán. Eso sí. Se hace al momento del clic. Y para tenerlo todo integrado en un mismo sitio, para eso es el módulo. Para poderlo tener así. Por mi parte no tengo nada más que añadir. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de solucionarla. Principalmente importar las ventas. Eso es lo que más nos interesa. Tenemos un montón de ventas y debemos bajarlas de alguna forma e integrarlas. Eso es lo principal. Luego, poder trabajar con esas ventas. Cuando todo este proceso en que se bajan las ventas lo podemos interrumpir. Es decir, nosotros hemos hecho algún desarrollo en el que interrumpíamos el ciclo en que bajaban las ventas. Y ese cliente en específico no tenía que suministrar los productos lo más pronto posible. Sino que por el modelo de negocio de ese cliente tenía que enviarlo al transportista en una fecha concreta. Basándose en el día en el que el cliente le había pedido que le llegase. Entonces interrumpimos el proceso de bajar la venta y pusimos nuestra lógica ahí para que eso funcionara. Y automáticamente ahora tiene configurado que solo hace las producciones del día porque solo hace los albaranes que salen hoy. Entonces... ¿Para alguna manera? ¿Tiene un atributo en la venta en que al cliente le dejas coger cuándo quieres que te llegue a ti como regalo? Porque es como una especie de regalo. ¿Cuándo quieres que te llegue a ti el regalo en casa para tu pareja? Entonces en base a esa fecha nosotros calculamos, vale, pues si lo tengo que entregar el viernes, el transportista me lo pide el día antes, yo lo tengo que entregar dos días antes. Entonces programamos esa producción para ese mismo día y el albarán se envía por la tarde. y así solo produce lo que tiene que hacer hoy y lleva a una gestión del stock mucho más fácil. Sí. 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 Vale. En Triton ese concepto que comentas de los colores y de los perfiles de diferente tipo se tendrían que dar de alta como variantes de producto. Tendrías un producto que es la puerta y los variantes que te definen el precio y te definen cómo acaba. Tendrás una variante de rojo acabado perfil A, rojo acabado perfil B y así irás definiendo las variantes. También se puede usar con Shopify. Sí, sí, no hay problema. Entonces tú preguntas cuál es el stock de esa variante. ¿Cuál es el stock de esa variante? Y en Shopify se configura mediante los atributos. En Shopify en vez de decirle variantes, Shopify siempre trabaja con variantes y dentro de la variante puedes configurar los atributos que serían de qué color y de qué perfil. Y en base a eso sí. Pues sí, con eso. ¿Sí? Correcto. Sí. 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 Hay que tener cuidado si solo se quiere descargar las ventas, por ejemplo, de bloquear las tareas programadas, de actualizar los productos, por ejemplo. Pero sí. Ya os digo, los procesos que enviamos a Shopify son los del producto, de crear, actualizar el producto, el stock, y luego al finalizar la venta y el albarán. Son los únicos procesos que nosotros actualizamos a Shopify. Se lo comunicamos en esa dirección. En la nuestra, que nos afecte, que nos bajamos, que le pedimos, pues sería descargar las ventas y actualizar los pagos, actualizar las ventas. Son esos los dos procesos. Aunque también creo recordar que en el actualizar el producto también consulta cuál es el estado ahora mismo del producto que hay en Shopify, cuál es el que tengo en Triton y lo intenta resolver. Sí, esos son los que, sí. Pero esos no los descargamos. Esos son los dirección que va hacia Shopify. En ese sentido son los dedos de abajo y el producto y el stock. Que va hacia Shopify. Sí, pues si queréis lo dejamos por aquí. Cualquier duda que os salga más adelante lo podemos consultar aquí mismo en persona. Y muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Gracias.